Hola amigos de YouTube, este es un video propiedad de www.serversestrike.gindo.com Debido a la actualización del ContraStrike en febrero del 2013, el HLDS es el servidor de ContraStrike que estaba siendo usado desde el año 2004, fue actualizado. Por eso los servidores han dejado de aparecer en la lista de internet. En este video te enseñaremos a descargar la nueva versión de HLDS. Este servidor se descarga por una aplicación llamada Steam CMD, pero te hemos facilitado el trabajo que de tal manera lo hemos agregado a nuestro sitio web para que solo lo debas instalar y esté listo para usar. Recordamos que este servidor viene con el parche W Protocolo, la última versión. Este parche permite la entrada de jugadores Steam y los Steam a nuestro servidor. Ahora si, comencemos. Sigamos los siguientes pasos. Paso número 1. Entramos a la página de Serversestrike. Allí tenemos a Google en pantalla. Por allí escribimos Serversestrike. Comenzamos la búsqueda. Entramos al sitio oficial de Serversestrike. Paso número 1. Paso 2. Luego nos dirigimos a la opción Todo para el Servidor Dedicado. Paso 3. Dentro de Todo para el Servidor Dedicado hacemos clic en Herramientas Básicas. Paso 4. Dentro de Herramientas Básicas vemos las Tablas de Herramientas. Allí podemos ver la del Servidor Última versión del HDLS. Sin publicidad, doble protocolo y posicionamiento en la lista de Internet. Hacemos clic en Ver Material. Dentro vemos las instrucciones. Como estamos viendo el video, no será necesario leerlas. Hacemos clic en el botón Descargar, como se había leído anteriormente. Nos lleva al hosting del archivo. Le damos Descarga Regular. Aquí nos pedirá que esperemos 60 segundos para comenzar la descarga. Lo esperamos pacientemente. Luego de la espera, donde estaban los segundos, aparecerá una cancha de España. Lo que vamos a hacer, en esta cancha, es escribir lo que vemos en la imagen. Lo escribimos y hacemos clic en Continúe. Luego hacemos clic en Descargar el archivo. Ahí nos indica, el archivo se está descargando y falta una hora para que esté listo. El tiempo de espera varía en su Internet. El promedio sería entre una y una hora y media. Ahora, mientras tanto, nos vamos a IPC o archivo, dependiendo de su Windows. Disco C, archivo de programas y aquí creamos una carpeta con el nombre HLDS. No les debería salir esa opción que sale en pantalla, ya que en la carpeta ya estaba creada. Buscamos el archivo entre coche de SC, servidor dedicado, que es el instalador. En este caso lo tenemos en el escritorio. Lo abrimos y esperamos pacientemente a que se abra. Allí vemos que dice Servidor dedicado, gracias por descargar, este instalador que instalará la última versión de HLDS en su servidor, entre otros. Hacemos clic en Siguiente. Luego, vamos a elegir la opción Buscar Ubicación y elegimos la carpeta HLDS que habíamos creado anteriormente. Esperamos pacientemente, esto puede tardar varios minutos. Servidor dedicado ha sido instalado. Nos vamos a la carpeta HLDS que habíamos creado anteriormente. Dentro de esta carpeta buscamos el archivo HLDS.exe. Es el archivo de icono rojo. En este archivo haremos clic dos y le damos enviar acceso directo al escritorio. Y listo, lo único que debemos hacer para abrir nuestro servidor es dirigirnos a nuestro escritorio, abrir el acceso directo y listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!